Precisamente ante esta situación, esta violencia armada, la gobernadora Kathy Huckle califica la situación como una emergencia pública y además anuncia la extensión de un plan para combatirla con más presencia en comunidades vulnerables. Karimerson nos explica cómo funcionará. Buenas tardes, la gobernadora hizo el anuncio en una organización comunitaria que desarrolla programas a favor de la equidad, inclusión y estabilidad económica y mental en barrios de Brooklyn y según su anuncio, ese es precisamente el tipo de entidades a las cuales ha decidido más apoyo al triplicar la inversión en su presupuesto del próximo año, identificando los focos donde se desarrolla la violencia y las organizaciones de esa área que están enfocadas en reducir el impacto del crimen en las familias. La gobernadora reconoció que hay algunos huecos y vacíos en las leyes estatales, por tanto habló de un monto. Se trata de 220 millones de dólares del presupuesto. Eso incluye más de 20 millones de dólares en reentrenamiento de agentes de policía para mejores estrategias. 15 millones de dólares para centros de análisis de crimen. 13.6 millones de dólares con la lucha contra el impacto emocional que queda en las víctimas y familias de violencia y masacres. Por igual contratarán unas 150 personas que se integren a lidiar con la salud mental en hospitales u organizaciones sin fines de lucro y otras iniciativas. Dijo que hay una reducción de la violencia en lo que va de año de un 8% en todo el estado, 12% en la ciudad de Nueva York y más específico 20% solo en el condado de Brooklyn. Para las 6 de la tarde buscaremos reacciones a estas iniciativas de la gobernadora Jóculo en su presupuesto y cuáles son los últimos hechos, como los que mencionaba Isabel, en la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, retorno con ustedes. Mientras tanto, retorno con ustedes.